Todos queremos ganar todo, por eso nos suscribimos a novedades. Son millones de nuevos pesos en premios, una casa, amueblada, viajes, automóviles, décadas de estudio. Usted no pierde oportunidades. En un año participen muchos espectaculares sorteos. ¡Suscríbase ya! Y reciba un certificado por un teléfono celular. No somos todos los que leemos novedades. Nos falta usted. Novedades en todo. Suscríbase. Eso es todo.